Bajo palos, ¿qué tenemos? Tenemos a Michel Proudhon, portero de la selección belga de los 90. Y he puesto a Daniel Alves en la derecha y a Andreas Brehme en la izquierda, en la alemán. Centrales, eje de la zaga. Koeman y Nesta. Tenemos a Modric, que es el otro no retirado. Tenemos a Jika Hashi. Tenemos a Robert Prosinewski. Fíjate, dos jugadores que tienen cosas en común, Hashi y Prosinewski. Los dos jugaron en el Madrid y en el Barça. Y sin embargo, ni en el Madrid ni en el Barça fueron ninguna maravilla. Estos serían los tres y luego el media punta sería la Udrup. Era productivo, pero al mismo tiempo tenía una delicadeza jugando, una belleza en los gestos, en cómo miraba a un lado, pasaba al otro, te engañaba. Era muy bonito de ver. Roberto Baggio, Thierry Henry. Son mis dos puntas. Enric tiene esa potencia y el Roberto Baggio era un genio.